Javier, Carela, buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece? Me parece que hoy me he pasado, ¿eh? Yo creo que me he pasado. El otro día con las calabazas y hoy, estos frutos, yo había algunos que no había visto nunca. Cuéntanos esto. Pues ya no sé, se me ha ocurrido. Bueno, la verdad es que la idea vino de ayer. Ayer estuvimos comiendo como muchos domingos en casa de mis suegros, de Alicia y de Ramón, a los que les dedico el programa. Y también estaba ahí mi coñado Antonio. Y trajo pues unos higos negros buenísimos. A mí unos higos es que me encantan. Es una fruta que me parece bueno, exquisita. A mí también, a mí también me gusta mucho. Y degustando estos maravillosos higos negros, dije, pues mañana se me hacía corto los higos. Entonces he traído y dije, frutos otoñales, frutos de otoño. Y esta mañana me he puesto manos a la obra ahí en el vipero. Y en un momento me he quedado, hasta yo mismo me he quedado sorprendido. Porque de pasar de traer un ramito de una higuera de los últimos frutos de higo negro que ya... Porque este año viene todo un poco retrasado. El tiempo nos ha propiciado un retraso en la maduración de algunas frutas un poquito raro. Y entonces la mayoría de los años, por ejemplo, estos higos ya estaban completamente madurados. Como muchos otros de los que si nos da tiempo hablaremos. Pero este año, fíjate, nos hemos plantado casi en mitad de octubre. Y los higos todavía se pueden comer, quizás sean los últimos. Pero ya te digo que me he complicado, quizás demasiado, porque te he dejado la mesa hecha un cromo. Como he traído de todos nuestros oyentes, no lo pueden ver. Pero, ¿estos son kakis? Sí, estos son kakis. Los nombraremos, aunque solo sea nombrarlos todos uno por uno. Venga, sí, vamos a nombrarlos rápidamente y nos explicas un poco... Para empezar, me gustaría destacar el hecho de que estos son frutas del tiempo, frutas de otoño. Y a veces se está perdiendo ahora con toda esta historia de la globalización y de la cercanía de todos los mercados, las técnicas modernas de conservación de alimentos y de frutas. Pues la idea esta de fruta del tiempo parece que se desdibuja un poquito, que se pierde. Y podemos encontrar manzanas a lo largo de todo el año. Bueno, te sorprendes encontrando fresas en pleno mes de agosto. Las cerezas, yo que sé de dónde vienen, pero en el mes de octubre te están dando cerezas. Qué buenas están además. Hay muy buenas. Pero entonces todo este cacao de la facilidad de los transportes y la globalización y de las variedades nuevas ha hecho que lo que se llama fruta del tiempo se haya desdibujado un poquito. Entonces yo quiero centrarnos un poco y centrar a la gente para animarla también a consumir fruta del tiempo, que es interesante, y presentar estas frutas de otoño. Si quieres podemos hablar un poquito brevemente incluso de lo que son frutas de otoño del mercado. Claro. Y algunas incluso sorprendentes porque la gente no lo piensa, no lo tiene en la cabeza, pero por ejemplo la naranja y la mandarina es una fruta del tiempo también, tiene una cosecha muy amplia, pero empieza ahora. Encontramos naranjas y mandarinas, yo creo que también durante todo el año se desverdizan en cámaras, se las conserva muy bien en el frigorífico, si en su momento se meten en una cámara de desverdización que se llama así, y de estar verdes completamente como una lechuga, por unas técnicas de emplear unos gases, se las pone coloraditas ya dispuestas para el mercado porque el interior ya está maduro y está muy bueno, eso se hace con naranjas y mandarinas. El plátano, curiosamente, es una fruta, tú fíjate, todo el año está maduro, todo el año lo podemos encontrar en el mercado, pero el mejor plátano indudablemente es el de ahora, el de otoño. Es una fruta exquisita en otoño, la pera, durante todo el mes de otoño, la manzana también está muy rica, pero estas son frutas que a lo largo del año las podemos encontrar, pero están ahora en su momento, y aquí te he traído este abanico. Vamos a nombrar rápidamente las 15 frutas que he encontrado en un momento, insisto, en el vivero. La higuera, cicuscarica, el nogal, julansregi, el jinjolero, cicipus yuyuba, todo esto son frutos otoñales. La uva, vitisvinífera, el membrillero, cidonia, oblonga, de todos ellos he traído al estudio para que se hagan una idea. Ahí es una pera. ¿Cómo se nota que los tiempos cambian? Esto es un membrillo, huélelo, huélelo. Cidonia oblonga, el membrillo, la carne de membrillo, sí que ha hecho el sabor de la carne de membrillo. Incluso, mira, voy a aprovechar y voy a dar una receta de carne de membrillo. A partes iguales, azúcar y membrillo triturado para cocerlos juntos y después dejarlos esmerar en esta cocción, enfriarlos, ponerlos en un cacharrito de aluminio, y oye, riquísimo, al 50% de azúcar y 50% de membrillo. ¿Qué te parece? Así una receta rápida. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, rápida, pero bueno, luego se tiene que enfriar. Sí, 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 y además dura todo el año porque los productos que contienen mucho azúcar, tú lo sabes, pues la conservación es excepcional. La manzana, malur doméstica, que también he traído algunas por aquí, el kaki, que a mí me encanta porque, aparte de que es una fruta que se puede consumir en materia excita, ornamental es un montón, es una fruta preciosa. O sea, el color del árbol del kaki, el kakiero, en otoño, estos son todavía verdes porque no ha empezado a hacer frío, pero después se pone rojo, intenso, es precioso el kaki. El madroño también, por aquí, por encima de la mesa, en algún sitio hay una ramita de madroño, que es el arbutus unedo, que es una fruta a la que le cuesta muchísimo madurar. 12 meses necesita el madroño enteros para llegar al punto de madurez. El níspero europeo es una fruta rara, rara, digamos ahora, porque este es el auténtico níspero de Europa. Cuando la gente habla del níspero, todo el mundo le viene a la cabeza, el níspero que puede encontrar fácilmente en el mercado. Pero esa es la eriobotria japónica, y es el níspero japonés, o el níspero comercial ahora. Este es el mespilus germánica. ¿Cuántos frutos hay, Javier? Un montón, algunos incluso silvestres. El latónero, la piracanta que he encontrado, que eso es ornamental, el serbal, el roble, la encina, montón. Un montón, un montón, que bueno, ya nos gustaría estar muchísimo más rato contigo hablando de estos frutos otoñales, porque es muy interesante todo lo que cuentas. Pero tenemos que pasar a deportes, tenemos que pasar a deportes, porque vamos a hablar de la temporada del Club Tragamellas de Alcañiz, que ya están aquí esperando, está nuestro compañero esperando. Así que, bueno, muchísimas gracias por... por contarnos esta variedad de frutos otoñales que podemos encontrar. Muy bien. Y a ver si los probamos ahora. De acuerdo. Oye, aquí los dejo. Venga. Hasta luego. Gracias, Javier. ¡Gracias! 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 Gracias.